Bueno, esta es la aspiradora Flexo de la serie 4 de Bosch, 25,2 voltios. Yo la he probado ya en casa de un amigo y la aspiradora va súper bien. Bueno, esto es lo que viene dentro de la caja, lo que es el brazo del aspirador, o sea, un aspirador tipo escoba 2 en 1, ahora veremos el 2 en 1, lo que es el cepillo de la aspiradora, que sería esto, el adaptador de corriente, libro de instrucciones y aspiradora. El cepillo, como veis, es completamente articulado, tiene un clic para quedarse recto, obviamente, poderlo dejar de pie. Esta tira de silicona, que es como si fueran los labios del limpia para bris de un coche, pero en pequeño, obviamente, para arrastrar polvo. Luego el cepillo, que se pondrá en marcha cuando el aspirador esté funcionando, es fácil de limpiar, porque veis, simplemente apretamos aquí, tiramos un poco, bueno, veis que no he tenido que hacer prácticamente ni fuerza, sacamos el cepillo, y esto lo veo muy práctico, porque si tenemos mascotas, o si tenemos en casa alguien el pelo largo, o nuestra esposa, o nosotros mismos, pues siempre van a haber pelos, se enrollan aquí, entonces esto, en un momento, lo podemos quitar, lo podemos limpiar. Sobre lo que es la máquina y el funcionamiento del 2 en 1, simplemente apretamos aquí, y se levanta, sin tener que hacer ninguna fuerza, apretar y levantar. Voy a limpiarlo, pues simplemente apretamos, aquí tenemos esta patita que dice pull, y ya veis que esto lo vamos a poder vaciar. En la parte trasera de lo que es el motor, del aspirador, tenemos entrada de carga, y también tenemos accesorios, como veis, tiramos un poquito de esta tapa, y se nos queda a la vista lo que es el accesorio del cepillo. Bueno, y bueno, cuando he visto esto, me ha recordado un poquito la película de Robocop, que apretamos, sale, y aquí tenemos lo que es el palo estrecho, que apretamos aquí, y podemos sacar aún más, ¿vale? Y bueno, ahí vemos el efecto, juntamos las dos partes, y el tornillo este tenemos que enroscarlo ahora aquí, en la cajita de lo que eran los accesorios. Lo que es la parte inferior, veis, lleva botoncito, o sea que no tiene más complicación que simplemente apuntar, introducir, y cuando ya está el botoncito ya no se sale, ya si quisiéramos quitarlo, pues el botoncito. Me ha parecido muy bien el sistema este de botoncitos, porque no tiene una fuerza excesiva, y se monta y desmonta todo muy rápido. Bueno, veis también el sistema, lleva un indicador de batería, ¿vale? Bueno, desde la punta hasta arriba, 115 centímetros. Bueno, y también, pues, bueno, sobre lo que decía antes, sobre la articulación, pues ya veis, hasta el suelo, ¿vale? Pero también podemos inclinarlo. La pieza del cepillo es multiaccesorio, como veis, si tiramos hacia un lado, se queda así, pues una de estas para hacer lo que son las tapicerías. Se ve que aquí hay un resalte, y el resalte encuadra con lo que es el accesorio. Ahí se hace clic y ya está. Enganchando el accesorio a esta espada más larga, más o menos 90 centímetros, lo veis, por ejemplo, para llegar a lo que es la altura del ventilador, ¿vale? Bueno, como veis, hasta incluso la parte alta de la puerta, incluso lo que sería la bordura del falso techo. Bueno, podéis ver que aquí en la parte de arriba, tenemos el selector para dos velocidades, y por ejemplo, esto es parquer, entonces en esta parte podemos ir con la velocidad 1, que va a limpiar perfectamente. Limpiar lo que es la alfombra, pues entonces lo ideal es pillar la velocidad 2, que es la que le va a dar un poquito más de caña a la alfombra, pues para limpiar a lo mejor posible, ¿vale? Aspirar, aspira muy bien, ¿vale? Es fácil de manejar, y bueno, lo que os quería mostrar es un poquito la idea cuando la estamos usando, ¿vale? Ahora estoy en la fuerza 2, va muy bien porque, ¿no veis? En la articulación hace que no tengamos que hacer una fuerza excesiva cuando la estamos manejando de aquí hacia allá. Bueno, aún estando limpia la habitación, la verdad es que ha sacado enseguida bastante de lo que son las alfombras y darle un paseíto a la planta. Bueno, para sacarlo, simplemente apretamos aquí, y veis que sale sin dificultad. Veis también lo que es el filtro, se desmonta para que podamos limpiarlo de una manera más fácil, ¿vale? El sistema de limpieza lo veo un pelín engorrosillo, con otros aspiradoras que he probado, tipo ciclónico, simplemente aprietas un botón y sale toda la porquería, en esta tienes que hacer un poquito más de trajín, ¿vale? Pues nada, espero haberos ayudado a mostraroslo, y hasta otra. ¡Gracias!